Nacemos con la necesidad de compañía y de sentirnos conectados, pero lo que sucede es que en algún momento de nuestras vidas alguien nos hiere o nos quiebra el corazón y decidimos aislarnos para amortiguar el dolor, pero no fuimos diseñados para la soledad. No nos va bien cuando estamos solos. Eclesiastes 4.10, y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero hay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Mis hermanos, nuestro mundo está lleno de personas que se han caído estando solas y no tienen a nadie para ayudarles a levantarse. Se ha dicho que un amigo es aquel que llega cuando todos se han ido. También se ha dicho que un amigo es aquel que duplica tus alegrías y divide tus tristezas. Se escucha muy bien, pero ¿cómo podemos ser este tipo de amigos? Los mejores amigos, primero que nada, anótelo, son francos. Proverbios 27.17. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Es importante señalar que la amistad no se desarrolla a través de un contacto ocasional. Se requiere de repetidas experiencias. Salir a cenar dos veces al año jamás producirá una fuerte amistad. Salomón dijo como el hierro se afila con hierro. Se estaba refiriendo al contacto frecuente. Piénselo, ¿cuántas pasadas le tiene que dar a la piedra para afilar un cuchillo? La amistad, mis hermanos, florece y se prolonga en el contexto del contacto frecuente y al compartir experiencias juntos. Y esas experiencias e interacciones deben ser caracterizadas por la honestidad. No debería ser condicional. Cuando las amistades son condicionales, caemos en la deshonestidad y decepción. Salomón dijo, un amigo se afila con su amigo. No dice, un amigo utiliza a su amigo. No dice, un amigo explota y abusa de su amigo. El punto principal de la amistad es de apoyar y afilar a su amigo. Anótelo bien. La deshonestidad destruirá sus relaciones interpersonales, especialmente sus amistades cercanas. Una verdadera amistad debería ser un refugio donde uno puede externar sus preocupaciones, inquietudes, frustraciones, problemas y no tener que protegerse o cuidarse.